Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Zakaria que será el día de hoy Metamórfico o Foot Shapeshifters, como se diga, como central salió, me parece una carta brutal como central y como MCD Cualquieras dos posiciones va a rendir bien porque tiene elevado en defensa y bajo en ataque, lo cual me encanta para ese tipo de posiciones Es altísimo, bueno, no es tampoco 2 metros pero es 1,90 me parece bastante alto Buen ritmo, o sea, buena MCD Sprint brutal con 92 y buena aceleración de 81 El tiro pues da igual en este jugador, el pase, pase corto y pase largo muy bueno, o sea, un buen centro para salir jugando Un buen medio centro para salir jugando con buen toque, me parece que tiene un poco, le falta un poco de balance Pero para hacer esa estatura y para hacer central con esa agilidad, se va a compensar bastante bien, está muy bien Sobre todo porque tiene muy buen regate y muy buena compostura Luego tenemos en defensa, también igual le falta cabezazo, pero como es tan alto, pues no requiere tanto cabezazo Ya que con ese cabezazo va a ser suficiente para darle a otros delanteros que son más bajos Aunque tengan más alto el gasto de cabezazo o de salto Muy buena defensa porque tiene 89 de percepción defensiva que es importante 88 de entradas y 83 de barridas, muy fuerte este central Muy agresivo, me parece bastante bueno, vale 200.000 monedas prácticamente Nos da dos sobres regulares, así que nos termina saliendo por las 180.000 más o menos Con mala suerte en los sobres Vamos a empezar con la primera plantilla, yo no me lo voy a hacer porque tengo a David Luiz Flashback y a Militado de la Champions, así que es innecesario para mí O sea, no lo voy a utilizar En portería vamos a Aitor que nos pide una carta ahí, así que vamos a usar el de 84 Que es su SIF, 12.000 monedas en Play, 13.000 en Xbox Pasamos al lateral derecho donde vamos a colocar a Tiago Tiago, el de 87 de media, Tiago Alcántara 19.000 monedas en Xbox, 19.750 en Play Luego vamos a colocar a Raúl Albiol Vamos a buscar a Albiol Raúl Albiol, 2.200 en Xbox, 1.700 en Play Vamos al siguiente central, Mark Bartra Mark Bartra, 83 de media, 2.300 en Xbox, 2.000 en Play Como lateral por izquierda vamos a colocar a Onana André Onana que vale 3.900 monedas en Xbox y 4.000 monedas en Play Luego vamos al MCD donde tenemos a Dale Blint También del Ajax, este Dale Blint, 1.500 en Xbox, 1.200 en Play Pasamos al MCD de la parte derecha Este es otro media, 83 Villarra Mendy, 950 en Xbox, 1.000 en Play Vamos al MCO por derecha Aquí vamos a colocar a uno del Real Madrid de media alta James Rodríguez James, 6.900 en Xbox, 6.600 en Play El MCO central sería Sayage, media, 85 Sayage, 6.800 monedas en Xbox, 7.500 en Play Luego vamos a por la parte izquierda donde vamos a colocar a Dusan Tadic Tadic, 2.000 en Xbox, 1.900 en Play Y desde el delantero centro Karim Benzema Karim Benzema, media 87, 18.750 monedas en Xbox Y 19.750 en Play Con esto completamos la primer plantilla Como vemos en, no se ocupa cambios de posición inlealtad como en ninguna de las plantillas que traigo Esta plantilla es un poco más cara, la pasada vale por ahí de 75.000 monedas Esta vale por ahí de 125.000 Porque es media de 86, que es bastante Pero pues pueden ser jugadores que tengan en el club, ustedes tienen alguno Sirigu en portería, vamos a ponerlo aquí Sirigu, 2.300 en Xbox, 2.400 en Play Medio lateral derecho más bien Es Edinson Cavani, 88 de valoración 25.000 monedas en Xbox, 26.500 en Play Luego vamos al central Es Diego Godín Diego Godín, 88 de media 25.250 monedas en Xbox y 27.500 en Play Pasamos al siguiente central, que es su compañero de equipo Stefan de Bridge Stefan de Bridge, 4.100 monedas en Xbox, 3.500 en Play Luego tenemos a Ilicic como lateral izquierdo Ilicic, 1.84, 2.200 monedas en ambas consolas Vamos a los medios centros Donde vamos a poner a Lucas Leiva el primero Lucas Leiva, 2.700 en Xbox, 3.000 en Play Vamos al siguiente jugador, donde vamos a colocar a Milinko Bit Savage Milinko, 9.000 monedas en Xbox y 7.500 en Play El siguiente jugador es Luis Alberto El de Alache también Luis Alberto vale 2.500 en Xbox, 2.600 en Play Y vamos a la delantera Por parte derecha vamos a poner al Pipita Gonzalo Higuaín El Pipa, 6.000 en Xbox y 6.300 en Play Como delantero centro, 1.84 Upgrade, que salió hace poco en los Winter Refresh Lautaro Martínez, 2.100 en Xbox El de media 84 y 2.000 en Play Y nos pide este SBC una carta IF Así que vamos a colocar a Lukaku en su carta SIF me parece que es Que es este de media 88 Es su TIFF Es 38.750 monedas en Xbox y 35.000 en Play Y con esto completamos el SBC Aquí puso One to Watch Por eso sale que no está terminado Ahora sí, con esto completamos el SBC gente Así que dejen su like Comenten y suscribanse para extrañar más videos Gente, no olviden si me den Twitter que está en la descripción Y van a buscarme a Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video